Hola amigos, soy René Torash o lo que queda de él y como les prometí hace rato en el post ahí en Facebook, les prometí que les mostraría el uniforme que utilizarán las gatas el próximo sábado cuando visiten a su padre en el estadio Azteca, el sábado va a ser el estreno de este uniforme hermosísimo, me lo acaban de traer ahí, lo dejaron tirado en la entrada de la casa, saliendo la gente del patronato de la UNAM a hacerme entrega de esto, aquí lo pueden ver, aquí está el cuellito, un lado está precioso, acá de este lado tenemos la G de gatas y acá en la espalda tenemos el detalle hermosísimo de las gatas, gata triste porque así saldrá en el sábado como siempre llorando, como desde hace 40 años que son nuestros clientes y nuestros hijos, los más jodidos, aquí en la bolsita, trae una bolsita aquí de este lado para guardar los kleenex, para cuando lloran, traen sus kleenex para llorar bien, aquí trae otro gatito triste, está hasta lindo es manga corta, con su cuellito, se alcanza a ver ese azulito, así con rayitas, pueden lavar la ropa con él, pueden usar cloro, no le pasa nada, está bien, este es un talla es un talla 38, quien quiera se lo puede regalar, si quieren regalárselo a sus hermanas, a sus gordita, para que le quede bonito, y este, viene con el pantalón también, si quieren el pantalón ahí se lo cortan, como chorro, está la gata, pero aquí como que le falta un detalle, aquí le falta un detallito, yo se lo voy a poner personalmente para que quede claro, que no quede ahí, duda de lo que son, vamos a lucirlo, además yo lo voy a lucir el sábado ahí, en el estadio, me lo voy a poner yo, para que vean que lindo queda, y ya queda hermoso, ahí está, sale, va a quedar lindísimo, el domingo, el domingo estará disponible para el que lo quiera, se lo regalo sin ningún problema, y pues pueden empezar a llorar de una vez, de la madriza que les vamos a poner el sabadito, aún así siendo gatos o lo que sea, ya saben que los quiero mucho, y ahí nos vemos, el sábado en la noche nos vemos por aquí, para ver sus caritas tiernas, llenas de lágrimas, miau